Hay un ley muy famoso que si uno tiene animales en su casa o en su jardín y él quiere comer o él o uno de su casa de su familia tiene primero dar comida a los animales y después él puede comer y los aprendieron del pasú que estamos diciendo cada día en Kriyachmá venatatí aésev besadeja aliv hemteja ve ajaltá besavata significa primero tus animales, tu behemá, tu ganado ellos tienen que comer primeros y después llega tu tiempo para comer tú o tu familia ¿Cuál es la alhajá si quiero tomar? si es bebida como agua o cualquier bebida o si es alguna bebida caliente como café o té ¿También tengo que dar a los animales antes que yo o es diferente? Jajamim aprendieron que cuando estamos hablando de bebida es diferente, tú puedes tomar primero y después dar la bebida a tus animales ¿Y de dónde lo aprendieron? de nuestra parasha. En nuestra parasha cuando llegó Eliezer y pidió a Rivka Hagmí'inina me'atmai mikadech, dame por favor de tomar algo Le dijo, le contestó Rivka, sh'te'e vegamlig malecha ashkeh, tómate tú y después voy a dar agua también a tus cameos Dicen Jajamim, aunque Rivka era una niña, aunque era antes que Am Yisrael recibió la Torah Pero la lógica de nuestro mamá Rivka debería ser parecida a la Torah Y si era según la alhajá, la ley que hay que dar primero a los animales y después a la persona Rivka tenía que contestar a Eliezer, doy a tus cameos y después doy a ti Y como dijo, sh'te'e vegamlig malecha ashkeh, primera te, tú tienes que tomar y después le doy a ellos De ahí aprendieron que cuando estamos hablando de bebida, la persona es antes de los animales Shabbat Shalom Voh Chau 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 Gracias por ver el video.